Es uno, no solo, ¿no? Sí, supongo. ¿Lo vas a tirar entero o lo vas a trocear? Ahí está. Todo esto, que ya va. ¡Dios! ¡Hambre! ¡Magicarp puso placaje! ¡Hostia, una tortuga! ¡Adiós! ¡A ver, vengana! ¡Vamos tortugues! ¡Venga, vamos! ¡Hombre, al vuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que no! ¡Echa más ahí, venga! ¡Dios! ¡Dios, es un poderoso! Ya, la tortuga viene como una valiente, ¿eh? ¡Hombre! ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡Mierda! Me estoy novesto. ¡Vam, hay dos! ¡Hay dos tortugas! ¡Vamos, carpilla! ¡Venga, carpilla! ya no voy a hacer un instantáneamente eeeeee ejeje hasta llegaron tarde y además Estos son grandes, ¿eh? Me rompen por toda esta. ¿Qué cuello tiene? Tiene una especie de pico extraño. Sí.